6 1, 2, 3, 4, 5, 6 En tus barritas de arriba Nunca voy a ser así Si me enamoré Tomando el suelo Y tú siempre volvamos tan mal Tan alto Que es el dinero en la comunidad Por eso me voy a ser Que es el dinero de tuerte Que es el dinero ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sumbre el campeonato! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!